V. Tengo un gurro poco habitual para ti. Tienes que llevar el cuerpo de Trevor Brass a la dirección adjunta. Una bala de los espectros se lo llevó por... Los padres no pueden enterrar... ...hijo, hasta que no lo tengan en casa. Tú puedes traérselo. El buga de Trevor. Le dieron por todos lados. Y a Trevor también. Te adjunto toda la información. Necesaria. 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 No. 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 ¡Gracias! 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 Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí pasa algo raro. Esto me da mal rollo. Voy a encontrarte antes o después. Solo es cuestión de tiempo. Me huele a problemas. Estoy hasta los... ¿Qué tienes? ¡Cinco años! ¡Da la cara! ¡Qué raro! ¡Joder! ¿Qué pasa? Despejado de momento. ¿Tú tienes por qué apuntarme? Un queso suito prácticamente. ¡No podías! ¿Qué tienes? ¡Cinco años! ¡Da la cara! ¿Lo metemos y lo desmontamos dentro? ¿Por qué no? ¡No! 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 ¡No!